Una vez más en Laika, las 10, hoy es jueves y eso significa que hay estrenos en el cine Universidad. Vos en arroba unidiversidad ya podés ver los ganadores de las entradas para ir al cine. Y este jueves se van a estrenar dos películas del Pampero Cine. Vamos a estar hablando de la primer peli, Las poetas visitan a Juana Vignosi. Esta peli de Laura Citarella y también de Mercedes Jalfón. Estamos en comunicación, por suerte, con Laura Citarella, que ya está del otro lado con nosotros. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Laika a las 10. Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, estamos muy contentas de tenerte acá en el programa. Muy contentas también de que se estrene la peli en el cine Universidad y que podamos verla en una pantalla grande. Bueno, sí, la verdad que llegamos con la lengua fuera por esta situación de no saber si se podía hacer en el evento. Y bueno, finalmente, por suerte, resistió ahí la nave y nosotros dijimos, bueno, hagámoslo en la medida en que las cosas sigan abiertas. Sí, hay que aprovechar estos momentos con todos los protocolos necesarios, por supuesto. Laura, hablemos de la peli. Las poetas visitan a Juana Vignosi. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Esta es una peli documental? Sí, es una peli documental que arranca de la unión Mechi, la codirectora de yo, que es parte del abaste de que Mercedes con otros poetas heredan una serie de cosas que Juana Vignosi deja al morir. Juana Vignosi, bueno, una poeta como muy importante y valorada por ciertas generaciones de poetas. Entonces, a raíz de eso, Mercedes es una de las cosas que hereda, que da una parte de la casa y hereda la obra de Juana Vignosi. Entonces, a raíz de eso, como que me viene a ver, nosotras nos conocíamos por la vida, por otras cuestiones. Y me dice, che, ¿qué decís que haga? Pienso en hacer un registro. Bueno, como que se le ocurre la idea de hacer algo con eso. Yo le dije, bueno, te puedo dar una mano como ir a filmar, qué sé yo, en mis tiempos libres, pero nada, como algo descomprometido. Y pasó que terminamos como armando una sociedad que funcionó muy bien y que en esa sociedad se fue forjando como también un grupo. Y ese grupo, digamos, o la película es la consecuencia de esa amistad también. Bien, leyendo un poco sobre la peli, viendo el tráiler también, es muy loco esta situación en donde otros poetas y otros escritores y realizadores también tienen que ir desocupando esta casa y de alguna manera vas repasando nuevamente la vida de esta poeta y descubriendo cosas nuevas, me imaginas. Sí, como que yo no la conocía Juana y como que fuimos conociendo al personaje a través de sus objetos y de su casa y de las cosas que dejó. Entonces las que veníamos del cine, que no la habíamos conocido a Juana, teníamos como todo el tiempo una... de grandes hallazgos y descubrimientos. Por ahí Mercedes la conocía Juana, ellas eran amigas y tenía como más claro cómo era esa figura, pero a nosotras se nos fue armando alrededor de más de sus cosas y de ese legado, digamos. Como que es lindo, o sea, un trabajo medio de espionaje, como un trabajo, como forense, de como búsqueda, de ver el detalle y leer cosas de ese personaje a través de lo que dejó. Claro. Laura, vos como persona que no la conocías a Juana y un montón de personas que tampoco la conocieron, ¿qué es lo que tenemos que... a tu criterio y tu experiencia al hacer la peli, ¿qué es lo que tenemos que conocer sí o sí, que no podemos dejar de ver de Juana? No, o sea, pueden ver la película y sacar sus propias conclusiones, o sea, la película es una mirada sobre Juana Viñossi, ¿no? Como por eso también se llama Las poetas visitan a Juana Viñossi, que tiene que ver con una publicación que ya hizo y tiene que ver como con esta idea de, bueno, es como una visita a un personaje desde un punto de vista que es el nuestro. Claro. A partir de ahí sí me parece que lo que la película logra es como dar cuenta o por lo menos acercar un poco al público la obra de Juana, que es magnífica, que yo misma, como a medida que estuvimos avanzando en la película, la fui descubriendo y me fue pareciendo cada vez mejor. Claro. Creo que de antemano nada, pero, o sea, me pasó mucho, mucha gente con mis padres, por ejemplo, que son como, mi mamá es bioquímica, mi papá es ingeniero y viene como de otra, de otro rubro. Sí. Claro, que siempre le tuvieron como mucha idea a la poesía y de repente les pasó con la película que se acercaron muchísimo, como dijeron, ah, no, pero es una poeta como fácil, como que está siempre esa superstición de que la poesía es una cosa que expulsa y justo Juana es como muy generosa y muy, es simple, es concreta, es, me parece que es como una linda experiencia para alguien que nunca se acercó a la poesía, quizá hacerlo a través del personaje de Juana. Qué lindo, qué lindo. Y cómo fue todo ese trabajo de unir estos dos universos que son, bueno, lo audiovisual y lo poético, son dos lenguajes que a simple vista son distintos, pero tienen cosas en común, cómo fue unir todos esos lenguajes? Fue discutido, o sea, fue muy conversado todo y fuimos como encontrando, fuimos como conociéndonos con Mechi y también después se suma el resto del equipo, que éramos casi todas mujeres, después cuando empezamos otras a aparecer en escena, que eso empezó a pasar en un momento del rodaje, se suman hombres porque necesitábamos gente que filmara cuando estábamos delante de cámara, bueno, se fue como complejizando y todo eso fue apareciendo a partir de las hipótesis que medio que se van armando alrededor de la película. Fuimos para muchos lados y volvimos para atrás y volvimos a ir, o sea, como que tuvimos muchos, muchas ideas y vueltas hasta encontrar la forma final, hasta encontrar cuánta dosis de ficción queríamos meter, cuánto puramente de registro documental, todo eso fue un trabajo como de tres años, aparte en el medio pasa que una tiene su vida y yo fui mamá y en el medio, o sea, que de hecho tal vez mi beba en ese momento en el rodaje, entonces como que la vida se va entrometiendo y las películas se van entrometiendo en la vida. Bueno, es re lindo todo lo que nos estás contando, vemos las imágenes y nos da muchas ganas de poder ver la peli, y como te dije en Pantada Grande, se va a estrenar este jueves en el Cine Universidad hasta el miércoles y mañana viernes 30 a las 20, hay un Instagram Live, ¿verdad? En el festival Grava, en la página del festival. Sí, sí. Perfecto, buenísimo, bueno, entonces los invitamos a todos que se puedan unir al vivo y que, bueno, te puedan hacer más preguntas sobre la peli, una vez ya vista, ¿no? Uno va el jueves y el viernes ya puede tener el vivo de Instagram con vos. Preguntarte también, saliendo un poco de la peli y más a tu trabajo y el trabajo que realizan allí en Pampero, ¿cómo se estuvieron manejando todo el año pasado con el tema del aislamiento y la situación de pandemia que estamos viviendo ahora? Y, bueno, como pudimos, encontramos como maneras de seguir filmando y produciendo materiales y haciendo pequeños estrenos audiovisuales, yo estoy haciendo una película hace tiempo, entonces como traté en la medida que la... Bien, bueno, ahora vamos a retomar la comunicación un ratito con Laura, lamentablemente, la cuestión es de virtualidad que nos deja esto, las comunicaciones se cortan a veces, pero bueno, es algo en lo que nos estamos tratando de acomodar y acostumbrar lamentablemente, pero bueno, dejamos la invitación a Las poetas visitan a Juana Vignosi, se estrena hoy día, sí, en el Cine Universidad, tenés que ir a verla porque el viernes 30 hay un vivo de Instagram en la página del Festival Grava, a las 20 horas con Laura Citarella, si le podés hacer todas las preguntas sobre esta peli documental. Nos vamos a ir a un breve corte de like a las 10, vos quedate en la pantalla de Señalú, sí, porque tenemos mucho más y te compartimos hasta las 12.